El chavismo ganó el domingo las gobernaciones de 20 de los 23 estados de Venezuela en unas elecciones regionales marcadas por la incertidumbre política que genera el delicado estado de salud del presidente Hugo Chávez. La oposición quedó con un sabor agridulce. Por un lado logró mantener a su líder, Enrique Capriles, al frente del estado clave de Miranda, que abarca parte de Caracas. Por otra parte, perdió varias gobernaciones, incluyendo el petrolero Zulia, el estado más rico y poblado. Hasta ahora el chavismo controlaba 15 estados. El vicepresidente Nicolás Maduro dijo que el gobierno propinó una derrota estrepitosa a la oposición. Agregó que esta viene de derrota en derrota, en referencia a la reelección de Chávez en las presidenciales de octubre ante Capriles. Chávez, que ha monopolizado la política venezolana desde que llegó al poder en 1999, por primera vez no realizó campaña por los candidatos oficialistas. Estos pidieron a sus votantes sufragios de amor por Chávez para darle una contundente victoria. El Consejo Nacional Electoral anunció una participación a nivel nacional de poco menos del 54%.